Vamos ahora a esta información en Cuenca, provincia de La Suay, una mujer de 54 años de edad, murió tras caer al río Tarqui, cuando un chamán terminaba de hacerle una limpia espiritual para espantarle una supuesta brujería. El supuesto curandero quedó detenido para las investigaciones. Un llamado de emergencia alertó a los cuerpos de socorro. Una mujer había caído al río Tarqui de la capital de La Suaya la noche del martes. La búsqueda por el crecido río se inició ante la mirada atenta de todos. ¿Qué hacía una mujer a esas horas de la noche en el río? La respuesta la tiene un hermano de la víctima. María y su familia participaban de una limpia que los liberaría de una brujería. Los bomberos buscaron por varios kilómetros el cuerpo de la mujer, pero sin éxito. A las dos de la mañana se suspendió la búsqueda. Con los primeros rayos del sol, se iniciaron las labores de rescate. Esta vez, los bomberos y el GOE tuvieron suerte. Encontraron a la mujer, pero sin vida, enredada en unas ramas. Investigé esto, mi hermana. No sé, ella así trabajaba. Ella no es así para que le boten desnudo. Varias horas tomó a los miembros de los cuerpos de socorro rescatar el cuerpo de la corriente. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.